Se ve que están los vidrios apagados Y se ve que están los vidrios empañados Se ve que están los vidrios empañados Y se ve que están los vidrios se retuercen Se ve que están los vidrios se retuercen Venta de garage Vidrios y ventanas Venta de garage Se ve, no están los tiempos han cambiado Se ve, no están los tiempos han cambiado Y se ven, ahí van, los niños se divierten Se ven, ahí van, los niños se divierten Venta de garage Venta de garage Vidrios y ventanas Se ven, se van, los niños se saludan Se ven, se ven, se van, los niños se saludan Venta de garage Venta de garage Y se ven, se ven, se ven, los niños se saludan